Y ahora viene la guerra del mambo, porque hay gente que dice que tiene mambo Y entonces esto que es, eso lo dejamos a unción del pueblo Señores tengo un amigo que se está volviendo loco, señores tengo un amigo que se está volviendo loco Porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro, porque él se quiere comprar de todo lo que yo compro Ese amigo que yo digo era un pobre campesino, ese amigo que yo digo era un pobre campesino Yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo Yo lo enseñé a trabajar y ahora es mi enemigo El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso ¿Saben lo que me dijo? Que yo era un infeliz y yo dejando Tú me conoces pajarito Dice que es el mejor, se pasa la vida hablando Dice que es el mejor, se pasa la vida hablando Pero de lo que yo hago, él siempre vive copiando Pero de lo que yo hago, él siempre vive copiando El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso Esto si es mambo fino Muchacho inventa algo raro Que todo lo tuyo se parece a lo anterior Y déjate de estar acechándome Si quieren copiar, copien Pero copien bien Y yo le digo a la gente, no se preocupen por eso Y yo le digo a la gente, no se preocupen por eso Porque me comí la masa y a él le dejé los huesos Porque me comí la masa y a él le dejé los huesos El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso Cacique riquillo Por largo que tenga el pico a los ojos no me llega Tú me conoces Ahora tiene un orgullo con la gente de su pueblo Ahora tiene un orgullo con la gente de su pueblo No quiere darle el saludo Porque él se cree que es muy bueno No quiere darle el saludo Porque él se cree que es muy bueno El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso El envidioso, el envidioso, el envidioso, le llaman el envidioso Luis pero ya de ese hombre ya No, 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 quítate de ahí, quítate de ahí No te metas, esto es entre él y yo No, porque esto se lo buscó él Pa' que aprenda a respetarme Que coge esta pela ahora Pa' que vea lo que es Mambo Toma mal agradecido Aunque no te deba nada Coge ahí No, 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 quítate de ahí No, no No, no, no Sog No, no, no No, no, no No, no, no No, no